Se suponía que la Copa Oro iba a ser algo intranscendente para José Manuel El Chepo de la Torre Pero el Campeonato de Selecciones de la CONCACAF ahora es una competencia de importancia para el entrenador de México Una en la que no revalidar el título podría costarle el puesto De la Torre dispone de una oportunidad de recuperar crédito a partir del domingo cuando México enfrente a Panamá En la fecha inaugural del certamen en la que el tri va por su tercer título consecutivo Elige lo que quieres ver, Canal Puebla ¡Gracias!